Hola queridos estudiantes, espero que se encuentren bien en casita. Les saluda Señor Mim, hoy tendremos una clase más y es del curso de desarrollo del pensamiento lógico-matemático. Bien, comencemos. ¿A quién les gusta ir al circo? A mí me gusta mucho. Bien, les contaré una pequeña historia de un circo muy bonito y muy grande. A muchos niños les encantaba ir al circo de la felicidad. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué les gustaba mucho ir a ese circo? Porque había muchos payasos, contaban chistes, otros les regalaban globos a los niños y había animales de todo tipo. ¿Y saben qué es lo que más les gustaba? Ver cómo el Señor Domador jugaba con el león. También les encantaba ver cómo un mago hacía magia con su sombrero. ¿Saben cuántos conejitos salían de su sombrero? Ahora veamos, salían uno, dos, tres, cuatro conejitos. Y también a los niños les encantaba ver cómo el payaso hacía malabares con sus pelotitas. ¿Saben cuántas pelotitas con las que hacía malabares el payaso? Contemos. Contemos juntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, exacto, son cinco pelotitas. Y los niños además de ir a ver los espectáculos, aprendieron a contar. Bien, nuestro tema del día de hoy es acerca de los números cuatro y cinco. Comencemos. ¿Se acuerdan del Señor Mago? Sí, muy bien. ¿Cuántos conejitos hizo aparecer el Señor Mago en su sombrero? Fueron uno, dos, tres, cuatro. Exacto, fueron cuatro conejitos. Bien, el número cuatro se escribe de esta manera y su nombre se escribe así. Cuatro. Vamos con el siguiente número. ¿Recuerdan al payaso? Le encantaba hacer malabares. ¿Cuántas pelotitas usaba el payasito para hacer malabares? Usaba uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien, cinco pelotitas. El número cinco se escribe de esta manera y este es su nombre, cinco. Bien, para aprender mejor el trazo del número cuatro y cinco, veremos el siguiente video a continuación. El siguiente número se hace así. Una línea recta hasta aquí, luego otra hasta aquí y para finalizar una en este punto hacia abajo. ¿Qué número es? El cuatro. ¡Perfecto! Vamos a por otro. Línea recta hacia la izquierda, línea recta hacia abajo y ahora una curva. Así. Y este, ¿os lo sabéis? ¿Qué número es? El cinco. Muy bien. Muy bien, chicos. Esta ha sido nuestra clase del día de hoy. Nos vemos hasta la próxima.